¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso lo dejamos ahí pochando. Con las cabezas, las espinas, el trozo ese de cebolleta de la punta del verde y las pieles, vamos a hacer un caldo corto. Que lo ponemos aquí, así y así. Y ahí introducimos, ¿veis? Este trozo de cebolleta, las cabezas de estas dos libas, las espinas. Mirad, ya tengo ya la verdura pochada. Tengo aquí la liba toda limpia. Añadimos el ajo, el pimiento verde y la cebolleta. Todo adentro. Esto le da una gracia especial, ¿eh? Le añadimos también la miga de pan, que ya le he escurrido la leche, ¿veis? Le añadimos también pan rallado. Un huevo, que es lo que hace que ligue un huevo entero. Sal y perejil picado. Si queréis añadirle un poquito de pimienta, también le podéis añadir. Mezclamos todo bien mezclado. Hago las bolitas, mirad, sencillas, ¿eh? Almóndigas de liba, almóndigas de pescado. Pasamos por harina. Y cuando las tenga todas pasadas por harina, lo que haré es ponerlas a sartén y freír. Dejarme que las pase todas por harina, bien pasaditas. Mirad, la salsa es con mantequilla. Tengo aquí el pucherito, la cazuela. Fundimos la mantequilla. Tres trozos majos de mantequilla. Alcaparras las pico. Sin picar mucho. Simplemente así trocearlas un poco. Y estas transmiten un sabor muy, muy agradable a esta salsa. Ahora, las albóndigas las voy friendo. Las vamos a cocinar a fuego, no muy fuerte, porque las tenemos que cocinar enteras. O sea, se tienen que cocinar aquí, ¿eh? No se van a cocinar luego en la salsa. Las vamos a cocinar aquí. El zumo de limón. Y el fumé. Y esto, que reduzca. La salsa menier la tengo ahí reduciendo. Y ahora le voy a añadir un poquito de harina de maíz diluida en agua fría. Y así ligamos un poco la salsita. Le damos un pequeño ligazón. ¡Ay, suficiente! Le añadimos un poquito de perejil y un poquito de sal. Así, y ya lo tengo a punto. Y ahora hacemos así. En el fondo del plato ponemos la salsa. ¿Veis? Para no pringar demasiado. Por ejemplo. ¿Veis? ¡Qué sencillo! ¡Qué bonito! ¡Qué natural! ¡Qué natural! ¡Qué natural! Gracias por ver el video.